Bueno, Solange, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos en tu casa. Contále a la gente dónde estamos, en qué piso estamos. Bueno, yo estoy en el barrio Malvinas, en la Catenal 2 de Abril, en el departamento 24, arriba del todo. ¿Con quién vivís acá? Yo vivo con mis dos nenes. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hija tiene un año y medio y mi hijo tiene nueve. ¿Y tiene una discapacidad? Sí, es ciego, digo. ¿De nacimiento? De nacimiento. Bueno, contanos cuál es la problemática que tenés en este departamento. ¿Cuánto estás pagando hoy de alquiler? ¿A cuánto se te va? Bueno, yo hoy en día estoy pagando 23 mil pesos. El mes que viene se me vence el contrato a mí. Yo por eso fue que publiqué en las redes sociales pidiendo ayuda. Primero buscando un alquiler, sinceramente. Pero hoy en día pido por el derecho de mi hijo, sinceramente. Porque no pude participar en el IPAW, en el sorteo de las casas. ¿Por qué no participás? Porque llevo 10 años de residencia acá en Pico, recién. Y piden 15. Y yo digo, bueno, cuando cumplan los 15 van a pedir 20. O sea, no puede ser que sea tanta o que hayan subido tanto, sinceramente. Antes era distinto. Sí, antes pedían 5 años cuando yo vine. También hay mucha gente que está anotada también hace muchos años. Claro, sí. Sí, sí, sí. Yo entiendo. Yo sé que hay mucha gente con necesidades hoy en día. Yo hablo en este momento por mí, por mi situación. Porque se me vence el contrato y yo, sinceramente, alquilar hoy en día no puedo. ¿Y a dónde vas a ir? No sé. Tenés que ir a quedar acá. En un mes te tenés que ir. Sí, el 31 de julio se me vence el contrato y yo ya no tengo que estar acá. Claro. Y por eso hablo, por eso publiqué pidiendo ayuda. Sinceramente, no sé a dónde había ido. Tan desesperado. Sí, no sé. Yo solamente quiero un techo para mis hijos. Yo quiero quedarme acá en Pico porque, sinceramente, desde que yo vine acá a Pico, Dylan estuvo muy acompañado. Su aprendizaje fue muy, muy lindo. Desde que llegamos acá a Pico, él estuvo en el centro de estimulación desde muy pequeño. Ahora lo acompaña a la Escuela de Ciegos. Va a la 111. O sea, está integrado, Dylan. Está muy integrado. Está integrado y acompañado. Sí, está muy integrado como para yo irme, tener que irme a la Pampa solamente porque no tengo daño, sinceramente. Vos, si te vas de acá, tenés que irte a la Pampa y el desarrollo para Dylan sería total. Ese es mi miedo. Yo busco el futuro de él y, bueno, de ella, que es chiquita todavía, busco el futuro de ellos. Si yo me vine a la Pampa fue porque, buscando una vida mejor. ¿Hace cuántos años que te viniste a la Pampa? Diez años. Diez años. Diez años, sí. ¿Y ya tenés residencia acá? Ya tengo residencia. Bueno, Dylan, ¿cuántos años tiene? ¿Nació acá en la Pampa, Dylan? Sí. No, nació en San Rafael. En San Rafael. Yo me fui de vacaciones justo cuando estaba embarazada y lo tuve allá. Bien. Pero yo ya estaba acá en Pico. Bien. ¿Y tu hija? Y mi hija, sí, nació acá. Sí. ¿Y vos hoy tenés algún tipo de ayuda? Yo, bueno, tengo la tarjeta alimentar y todas esas cosas. Yo en este momento estoy viviendo a la pensión de él, del salario de ella. Bueno, los papás de ellos me ayudan con lo que pueden, obviamente. Y nada, con eso nomás. Trabajar hoy, tenés que cuidarlo a Dylan, tenés que cuidarlo, ¿cómo se llama ella? Moana. A Moana y a Dylan los tenés que cuidar todo el día. Sí. Los pueden quedarse solos en ningún momento. Mi tema es que yo no tengo familia acá en Pico. Que no tengo como para decir, sí, los dejo con mi mamá, con mi hermana y me voy a buscar, me voy a trabajar. Eso es siempre lo que me pasó. No tengo con quién dejarlos. Hoy en día trabajar es cambiar la plata para que te los cuiden. Si te conseguís un trabajo, te tienen que pagar muy bien como para decir, sí, le dejo a mis hijos, a una persona para que me los lleve a la escuela, me los traiga. ¿Y las guarderías municipales y demás? Ella va a un jardín a la tarde, sí. Pero son cuatro horas que yo no los tengo a ellos. O sea, es muy difícil conseguir un trabajo de cuatro horas que para mí se me hizo difícil. O sea, no consigo todavía. ¿Es joven vos, qué edad tenés? Yo tengo 25 años. Bueno, y estás acá, el departamento, la verdad que lo tenés impecable, pero esto es la parte más alta, segundo piso, y los chicos no salen prácticamente. No, el comedor de mis hijos es esto. Ahí hay juguetes, ellos llegan a la escuela, están todo el día acá. Acá, si no es con la tenés, es con los juguetes, no salen afuera. Bueno, ella conoció la tierra, como quien dice, en el jardín, porque acá no tenemos patio ni nada. Esto es un lugar, o sea, que estoy agradecida igual de este lugar porque, nada, tenemos un techo, pero es alquilado. Y se te va al doble. Y se me va al doble. Un poquito más. Un poco más, sí, 60 mil pesos. Hasta 60 mil pesos me dijeron que se puede ir acá arriba. Y si pagás eso, ¿lo comés? No, sinceramente no. Es claro el tema. Sí. Bueno, Dylan lo tenés acá, está estudiando, va a la escuela de ciegos, me dijeron a la escuela de 111. Sí, va a la escuela de ciegos. Y también tenés que acompañarlo y tenés que estar todo el día atrás de él. Sí, sí, sí. Bueno, él, por eso yo digo, yo no me quiero ir de la campo porque él se desenvuelve muy bien. Obviamente que hay que cuidarlo, hay que decirle, no sé, tener cuidado con esto o con lo otro, pero él es una persona feliz, tiene muchos amiguitos en la escuela, no nos queremos ir de acá. Son unas situaciones desesperantes. Sí, sinceramente sí. Me imagino cuando estás acá sola, lo que debes pensar estos días. Y yo, es como que se me pasan los días y es un día menos, es como si estuviera al borde del decir, bueno, ya se me termina el mes y no sé qué voy a hacer. Por eso agarré y publiqué mi situación y, no sé, doy gracias a la gente que realmente compartió queriendo ayudar para que todo llegue, no sé, a dónde llegue. Necesitas una mano más, aparte, obviamente la casa es lo principal, pero no sé, comida, ropa, ¿necesitas algo de eso? No, nosotros estamos bien. Yo, mi único problema, sinceramente, hoy en día es la casa. Mi único problema. Es el techo, nada más. Yo, bueno... Que te ayuden con el alquiler también es una alternativa. Sí, pero, ¿qué pasa? Si yo si renuevo contrato, me van a ayudar por uno, dos, tres meses, como es la ayuda de los alquileres y a mí no me sirve eso. Porque yo voy a estar tranquila tres meses y después se me va a venir abajo todo también de vuelta. ¿Y si no renuevo contrato? Y si no renuevo contrato, no sé, por eso pido ayuda, por eso no... O sea, es estar en la calle, irte de la provincia... ¿Qué cosa que no quiero? Sinceramente no quiero. Conmigo se contactó... Bueno, pidiendo ayuda, esperaba que alguien realmente se ponga la mano en el corazón y que me diga, bueno, está bien, de los diez años que está... O sea, no es que... Nunca lo puse a mi hijo como escudo en algún lado para pedir algo, sinceramente. En este momento, si lo hago, es por la necesidad que tenemos, nada más. Pero esperaba que alguien me dé una respuesta o algo. Pero no... Que te llamen, que te acompañen, que estén... Me llamó una señora igual, Natalia Méndez, que me está acompañando en este momento. Que me pasó el número de Lescano, el presidente del IPAP, para poder hablar con él. Me voy a contactar con él a ver si me puede dar una solución. Pero nada, ojalá de corazón, de corazón estoy pidiendo, sinceramente, de corazón, una ayuda para nosotros. ¿Tenés un teléfono? ¿Algo que te puede llamar? Sí, 67-4369. Yo soy una de las teléfonas. Gracias. 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 Gracias.